Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es las galletas de mi hermana hoy si habéis leído y habéis escuchado bien, es una receta de mi hermana por eso esta receta va dedicada a ella, a mi hermana queréis ver como se ha preparado, pues nos ponemos manos a la obra y como estáis viendo aquí ya tengo todos los ingredientes preparados y para que todo el mundo pueda preparar estas deliciosas y esponjosas galletas de mi hermana los ingredientes los he pasado también en vasos, muy importante el que midamos con el mismo vaso no nos vale medirle el azúcar con uno grande y el del aceite con uno más pequeño no, tiene que ser el mismo vaso, también esta receta la vamos a dar en gramos vamos a comenzar añadiendo dos huevos y también en esta receta el tamaño de los huevos no importa pueden ser pequeños, medianos o grandes a continuación añadimos 450 gramos de azúcar que casi equivale a dos vasos como estáis viendo al último le falta como quien dice dos dedos por llenar pero si sois muy golosos perfectamente podréis añadir los dos vasos completos de azúcar que serían 500 gramos 250 mililitros de aceite de girasol que equivale a un vaso y 250 mililitros de leche que equivale a otro vaso la temperatura de los ingredientes los tengo a temperatura ambiente igual que la leche a continuación vamos a añadir también 250 mililitros de zumo de naranja el zumo de naranja tiene que ser natural y ahora viene un poquito una parte opcional podéis coger de ese zumo que hemos quitado a esas naranjas la ralladura de dos a tres naranjas yo para que os hagáis una idea estoy utilizando la ralladura de tres naranjas y ahora viene 60 mililitros de ron en los comentarios me soléis preguntar que si en este momento podréis quitar el ron perfectamente si lo podréis quitar pero le estáis quitando sabor y aparte de quitarle sabor el alcohol lo que hace es que ayuda a que la masa esté más esponjosa o sea no la masa sino luego la galleta añadimos una cucharada de esencia de vainilla como acabáis de ver pero también añadimos una cucharada de agua de azahar comenzamos a mezclar y como estáis viendo estoy mezclando con una varilla de mano pero esta masa perfectamente la podréis preparar en robot de varilla en varillas eléctricas, en robot de estos como por ejemplo la Thermomix o en una licuadora y vosotros no sabéis esa frase porque yo si me la sé eso de hija mía harina la que pida pues esta receta es de esas, es harina la que pida pero para que os hagáis una idea la he pesado y pesa harina de trigo común, la de todo uso, tengo 800 gramos pero seguramente que no la voy a utilizar toda la he pesado para que vosotros os hagáis una idea de la cantidad de harina que vamos a utilizar vamos a ir añadiendo la poquito a poco porque luego os voy a enseñar la textura que nos tiene que quedar de masa vamos añadiendo la harina ahí y según vamos añadiendo vamos mezclando pero vamos a añadir también al principio la levadura para que quede bien repartida y vamos a añadir 30 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear que equivale a dos cucharadas y que no son por cucharadas, dos sobres mezclamos, vamos mezclando y vamos viendo la harina que nos va pidiendo ahí nada, muy fácil, voy a quitar la varilla porque me va a ser ahora más fácil el continuar con la paleta así le puedo ir quitando y limpiando las paredes del bol ahí y ahora también en este momento vamos a precalentar el horno a la máxima potencia que tenga y mirad la textura que nos tiene que quedar de masa veis que es una masa un poquito así pesada yo tiro masa y veis que el dibujo que se hace en el bol no se pierde mirad, veis, tiro y el dibujo no se pierde y si yo corto la masa, veis, le cuesta caer veis que le cuesta caer una vez suelta la de la paleta bueno pues yo creo que vais a ver mejor la textura una vez la pongamos en la bandeja de horno que aquí en el bol y mirad esta es la harina que me ha sobrado aproximadamente habré gastado pues unos 750 o por ahí más o menos casi casi nos hemos llevado los 800 pues nada esta la volvemos a guardar en el paquete y aquí en una bandeja hasta para horno le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado yo me ayudo con dos cucharas la cantidad de el tamaño de la galleta va a ser a nuestro gusto por ejemplo yo son dos cucharas y van a salir unas galletas muy grandes que las queremos un poquito más pequeñas pues con la cuchara de postre cogemos dos cucharas, hacemos el mismo paso que estáis viendo en la imagen y listo, la galleta nos va a salir un poquito más pequeña y nos va a salir más cantidad y estáis viendo la textura de la masa según ha caído en la bandeja se ha abierto un poquito pero muy poquito os acerco un poquito la imagen para que lo veáis muchísimo mejor mirad, veis, añadimos la masa y al caer en la bandeja se va a abrir un poquito como veis se va a colocar pero no se extiende demasiado, entonces así cuando la añadís en la bandeja vais a notar si necesita un poquito más de harina y la tenemos bien o está perfecta para comenzar a hornear vamos a seguir haciendo el resto y por ejemplo nos ayudamos con dos cucharas o con la cuchara de postre pero también por ejemplo luego os voy a enseñar con la cuchara de los helados ahora vamos a espolvorear un poquito de azúcar por encima ahí nada, habéis visto que fácil estas galletas si salen un montón te pueden durar como quien dice casi el mes ahora nos lo llevamos al horno horno, vamos a bajar el horno a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirad, la nuestra en total ha estado dentro del horno 12 minutos ahora muy importante es dejarlas enfriar encima de una rejilla mirad que maravilla guau, que olorcito mirad, mirad vamos dejando el resto de las galletas ahí y luego cuando os parta una vais a ver que bocado tiene mirad lo que yo os decía con la cuchara de helados cogemos también la misma y cantidad igual en las porciones de la galleta por eso ya os digo que para añadir la galleta en la bandeja va a ser un poquito a nuestro gusto el tamaño y la cantidad de masa añadimos un poquito de azúcar y otras que van para el horno mirad, veis, hay que dejarlas bien separadas porque si no se juntan unas con otras porque luego al llevarlas en el horno el calor lo que va a hacer es que la galleta se abra un poquito más ahí vamos a por otra bandeja y esto se hace en un plis plas me encanta y aquí ya las tenemos todas me han salido 50 galletas bueno, 51 galletas exactamente pero aquí la cantidad va a ser un poquito en el recipiente que cojamos y utilicemos para coger la masa por eso puede variar si lo cogimos pequeñitos pues van a salir más galletas para conservarlas en tupper de cristal se conservan fenomenal mirad que blanditas y verás que esponjosas mirad es una maravilla mirad que esponjosas tiernas tienen un olorcito está cargada de sabor por todos los lados esta es una galleta que cuando la pruebas ya te digo yo que no compras ninguna más de la calle ya te digo yo mirad que maravilla y que fácil es para prepararlas hemos preparado a mano y mirad no nos ha costado el batir el mezclar nada es una maravilla una receta que si o si os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo es que estoy segurísima que os va a encantar pero antes de terminar darle las gracias a mi hermana pero también decirla que la quiero con locura ahora si os dejo con la receta y la lista de ingredientes pero deciros que ya hasta me lío con eso de decirle a mi hermana que la quiero con locura lo estáis viendo que no estoy dando pie con bola pero bueno ahora si os dejo con la lista de ingredientes pero antes de deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y Gracias por ver el video.